El gran triduo festivo, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Por tal razón, acompáñanos a celebrar los 40 años de aniversario de ordenación presbiteral de nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria Acosta. Iniciando con un gran concierto el viernes 31 de agosto, con el Ministerio Extracto en el Polideportivo del Colegio Loyola a las 7 de la noche. El primero de septiembre, una Eucaristía en Acción de Gracias en la Parroquia San Antonio de Padua de Gascue a las 6 de la tarde. Y para culminar esta gran celebración, el domingo 2 de septiembre a las 12 del mediodía, se oficiará otra Eucaristía en Acción de Gracias en la Catedral Primada de América. Celebremos juntos los 40 años de aniversario de ordenación presbiteral de nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria Acosta. ¡Te esperamos!